¡Lléveo! 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 ¡ prizes! ¡Lléveo! 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 ¡rállame! ¡Lléveo! Y la vencita Necesita y queda mortadera Devántate, anda y abre la necita y queda mortadera La vida es una lenteja, o la toma, o la deja Levántate, levántate, anda y abre la necita y queda mortadera Levántate, anda y abre la necita y queda mortadera La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja